Pasa voz a todos los hermanos que están viendo este video, pues en este video vamos a estar mostrando paso a paso como fue la creación de Patrick el Dinosaurio. Para los que no saben quien es Patrick el Dinosaurio, es un invitado muy especial que nos está ayudando últimamente a ver cuáles son los horarios de la programación de Radio ID, el Eloy Israel. Para que nadie de ustedes se pierda sus zonas favoritas del programa, pues Patrick está dando a lujo de detalle las horas en las que se encuentra cada espacio. Patrick va a estar apareciendo más en la zona de grabar sobre el corazón, pues Patrick es un experto en interactuar con todos los pequeñitos que se encuentran. Pero no solo eso, también nos va a estar ayudando a dar comunicados importantes, así que para todos los pequeñitos que se encuentran en el espacio de grabar sobre el corazón, estoy segura que se van a llevar muy bien con Patrick. Esta creación surgió debido a que todos los pequeñitos merecen un ambiente divertido y entretenido, y Patrick era el más correspondiente para esto. Este amiguito solo estará apareciendo de vez en cuando en el programa, aunque todavía no definimos un horario específico para Patrick. En todo caso, charlaríamos con él para ver si le interesa tener un horario fijo de su presencia en grabar sobre el corazón, que para nosotros sería un gusto y un placer. De las pocas charlas que hemos tenido con este amiguito, es un dinosaurio muy amistoso y agradable, que sus ganas por aprender más acerca de la Biblia son contagiosas. Y esperemos que nuestro amigo Patrick contagie a todos nuestros hermanitos de su entusiasmo por aprender más acerca de la palabra de una manera muy divertida e interesante. Cualquier aviso que nos llegue a dar Patrick, se los estaremos compartiendo. Ya dándoles a conocer estos avisos acerca de la aparición de Patrick el dinosaurio, es muy importante que ningún pequeñito se pierda las próximas transmisiones de grabar sobre el corazón. Ya que estará apareciendo este amiguito muy amistoso, el cual nos va a ayudar a aprender más acerca de la palabra de una forma muy divertida. Que hasta yo estoy muy entusiasmada de ver cuáles serán los próximos movimientos de Patrick. Sin duda, este amiguito merece el apoyo de todos los hermanitos que se encuentran. Así que para todos los que están viendo este video, no se les olvide el mostrarlos o compartírselos a los pequeñitos, para que igual anhelen la llegada de este amiguito. El cual va a ser un compañero en este espacio, que aparte de hacernos pasar momentos muy divertidos, nos ayudará a aprender más acerca de la escritura. Y bueno, eso fue el comunicado del día de hoy acerca de este amiguito. Esperando les haya gustado y esperen con emoción la aparición de este compañero. Los esperamos en la próxima transmisión, donde Patrick los estará esperando ansioso. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!